Hola profesor y compañeros, junto con Miran Gassitúa, Rodrigo Palape, Gabriela Saavedra, Kili Vargas y yo Constanza Arancidia, les vamos a hablar sobre el efecto del radio del vaso sobre el flujo sanguíneo. Para comenzar, nuestros objetivos son repasar conceptos del sistema cardiovascular, definir y describir radio, resistencia y flujo sanguíneo y observar y entender los efectos del radio sobre el flujo sanguíneo mediante una simulación. Para poder empezar a hablar sobre este tema debemos hablar sobre el sistema cardiovascular. Este es prácticamente una serie de vasos sanguíneos entramados donde el corazón es la bomba central. Dentro del corazón hay dos bombas impulsoras, una bomba que lleva sangre hacia todo el cuerpo y otra bomba que lleva sangre solo hacia los pulmones. Acá podemos observar el circuito sistémico y el circuito pulmonar. El sistémico es aquel que nace desde el corazón y es el encargado de llevar sangre a toda la economía. Aquí lo que hace es llevar sangre oxigenada al resto del organismo. Luego esa sangre volverá sin oxígeno y con dióxido de carbono. Ahí es cuando el circuito pulmonar entra en juego para reoxigenar y limpiar la sangre. Acá podemos ver que el corazón se compone de cuatro cámaras. La aurícula derecha recibe la sangre desoxigenada proveniente del cuerpo. Esa sangre luego fluye hacia el ventrículo derecho el cual la bombea hacia los pulmones. La aurícula izquierda recibe la sangre oxigenada proveniente de los pulmones y desde allí la sangre fluye hacia el ventrículo izquierdo la cual bombea la sangre fuera del pulmón, perdón, fuera del corazón hacia el resto del cuerpo. En conjunto las arterias y las venas se denominan sistema vascular. En general las arterias llevan la sangre fuera del corazón y las venas la traen de regreso. Bueno, el flujo sanguíneo se ve dominado por la ley de Poacel que relaciona el flujo sanguíneo con el radio, que el radio sería exponencial y al aumentar el radio se vería aumentado el flujo sanguíneo. La longitud, que sería inversamente proporcionada al flujo sanguíneo, si aumentamos la longitud, disminuye el flujo sanguíneo y lo mismo con la viscosidad, si aumentamos la viscosidad, disminuye el flujo sanguíneo. En los radios, si vemos un radio de un vaso normal con una cantidad de sangre normal, vemos una presión normal, pero si de repente tenemos a un vaso dilatado, la presión arterial disminuye. Y por otro lado, si el radio disminuye, la presión arterial aumenta. ¿Qué efectos, qué factores puede modificar el radio de los vasos sanguíneos? Ahí tenemos que recordar que estos vasos están innervados por el sistema nervioso simpático, que en aspectos básicos lo que hace es liberar catecolamina sobre estos vasos y al liberarlos hacen que se contraigan o al dejar de liberarlos hacen que se dilaten. Específicamente, la vasocontricción, lo que pasa es que se libera una mayor cantidad de catecolaminas, lo que hace que se ocupen todos los receptores alfa sobre los receptores beta, respecto a los receptores beta. Y como predomina el efecto de los receptores alfa, lo que pasa es que la musculatura rizada de los vasos sanguíneos se contrae y se causa la vasocontricción. La vasodilatación se produce ante una relajación del músculo liso que está situada en las paredes de los vasos sanguíneos. Esta relajación del músculo va a producir un incremento en el diámetro y por ende va a haber un aumento en el radio. Ahora vamos a hablar del procedimiento experimental que realizamos a partir de este simulador que nos permitirá determinar el flujo sanguíneo ante un cambio de radio en este tubo que simula los vasos sanguíneos. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es fijar el radio en 1.5 mm y luego vamos a fijar el resto de los parámetros como presión, longitud del vaso y viscosidad, según lo indicado en el reporte. Después vamos a iniciar el experimento apretando el botón de Start y luego vamos a anotar los resultados y vamos a repetir el experimento aumentando solamente el radio en 1 mm y vamos a mantener el resto de los parámetros constantes. Ahí están los resultados experimentales en donde tenemos que ante un aumento del radio hay un aumento del flujo y como podemos ver en el gráfico, este aumento del flujo se da de manera exponencial. Bueno, ahora vamos a pasar a las preguntas. Primero nos piden describir la relación entre el radio y el flujo sanguíneo y realizando los experimentos pudimos ver que el flujo sanguíneo aumenta de manera exponencial al aumentar el radio de los vasos, a diferencia de por ejemplo la primera actividad en la que la presión aumenta de manera lineal el flujo de sangre. Acá no, porque llega un punto en el que el aumento del radio hace que el flujo aumente en gran medida. ¿Qué diferencia existe entre estas dos gráficas? Bueno, la diferencia es que la segunda tiene una pendiente más pronunciada debido a lo explicado anteriormente, que la relación acá es exponencial. ¿Qué podría causar una variación del radio en un vaso sanguíneo en nuestro organismo? Bueno, se produce una vasoconstricción o una vasodilatación y esto puede dificultar o facilitar el flujo sanguíneo. ¿Qué sucede en una arteria obstruida? Bueno, en una arteria obstruida disminuye el radio así como también el flujo sanguíneo y esto puede pasar por tener una dieta, por ejemplo, alta en colesterol. Entonces, una de las posibles soluciones sería cambiar la alimentación a una más saludable y también puede ser necesario administrar medicamentos anticoagulantes y en caso muy serio ya debería procederse quirúrgicamente. Cuando un vaso se difurca, la suma de los radios de las ramificaciones es mayor que el radio del vaso original. Sin embargo, el flujo de sangre de las ramificaciones es más lento. Esto sucede porque el radio de las ramificaciones por separado sigue siendo menor que el radio del vaso original, por lo que estos vasos más pequeños presentan una mayor resistencia al flujo sanguíneo, haciéndolo más lento. Por otro lado, que la sangre fluya más lentamente en algunas áreas del cuerpo favorece una mayor irrigación en la parte central de nuestro cuerpo y permite la regulación de nuestra temperatura corporal. Y ya para finalizar, podemos concluir que se repasaron conceptos del sistema cardiovascular para el contexto de la presentación y se definieron y describieron los conceptos de las cuatro variables que interfieren en la resistencia del flujo, como lo son en el radio, el diámetro del vaso y la viscosidad de la sangre. Y por último, se observan y comprenden los efectos del radio sobre el flujo sanguíneo mediante la realización de una... Aquí podemos ver nuestras referencias. Muchas gracias. 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 Gracias.